Hoy nos enfrentamos, digamos, a estos casos nuevos que hay, digamos, y obviamente tenemos que extremar todos los cuidados, digamos, ¿no? Entonces, es bueno también tener en cuenta, digamos, a la hora de esto también poder cuidar a los que nos rodean, como es el caso de los adultos mayores, de los niños, y cómo continuamos con esta situación de incertidumbre, digamos, ¿no? Porque es bastante angustiante para todos, digamos, no solamente para uno, sino también para los niños también y para los adultos mayores. Yo creo que también hay que tomarlo con mucha tranquilidad dentro de lo posible, porque obviamente tenemos cosas también preocupantes, como es la situación económica, y el día a día, y cómo sobrevivir a cada día, digamos, ¿no? Y más, obviamente, creo que también esta pandemia nos enseñó a aceptar la incertidumbre, digamos, ¿no? A poder convivir con ella. Así que, bueno, yo creo que con... No, no, te preguntaba, bueno, en las consultas que hace la gente, ¿cuáles son las dudas que seguramente tienen por esta situación? Mira, yo creo que dudas, o sea, no hay muchas, porque hoy en día hay mucha información. Entonces la gente es como que va más al Internet que la consulta propiamente dicha, digamos, ¿no? Por este tema, digamos, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, uno lo que ve, digamos, yo creo que también hay mucho temor al contagio, digamos, por lo que uno ve en las redes, ¿no? Uno se entera de estos casos positivos que se han publicado, ¿no? Entonces uno empieza como a ver si estuvo o no estuvo con esa persona, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Esto lo vamos a vivir, vamos a tener que convivir con esto, con estas fases de ir marcha para atrás, marcha para adelante, hasta que aparezca la vacuna y todos nos podamos vacunar, porque también está eso, o sea, no solamente que aparezca, sino que nos podamos vacunar todos y que seguramente nos va a llevar también todo el año que viene. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces va a ser bastante largo, bastante extensa esta situación. ¿Cómo sería el mensaje para las personas de la tercera edad y para las familias para convivir nuevamente estos días con los chicos? Bueno, yo creo que con el tema de la convivencia, cada caso es un mundo y muy particular, digamos, ¿no? Pero bueno, con la convivencia, con respecto a los adultos mayores, yo creo que también es extremar los cuidados con respecto a ellos. Hoy en día están los geriátricos, digamos, como opción, en donde yo lo que veo, digamos, como que hay muchos adultos mayores que prefieren vivir en un geriátrico, ¿no?, para no sentirse una carga para sus hijos. O también están los adultos que conviven con la misma familia, digamos, que viven en la casa de algunos de los hijos. Y bueno, yo creo que es como todo, extremar los cuidados con los protocolos correspondientes, usar los tapabocas, ¿no?, cuando uno visita a sus familiares o hacerles una llamada por teléfono. Claro, claro. No sé, lo que se vaya adaptando, o sea, o también hacer la visita esta desde la distancia, manteniendo la distancia, siempre usando todas las medidas, digamos, de seguridad. Y con respecto a los niños, te puedo decir que los niños tienen un gran poder de adaptación, sobre todo los más chiquitos. Claro. Porque se ha visto, digamos, que quizás al principio es como que se han angustiado, porque más que todos los que estaban acostumbrados a ir a la guardería, que están acostumbrados a estar con muchos chicos, o de pronto se ven solitos, o que se crían con sus padres, digamos, padres que tienen solo hijos y no tienen hermanitos con quien jugar, entonces como que se tienen que estar reinventando, digamos, los mismos padres se tienen que estar reinventando, creando, haciendo ensayos de error, a ver si esto sirve, si esto no sirve. Y bueno, y así se van ayornando también, se van como adaptando. En cambio, los más grandes, como que bueno, hoy en día tienen la tecnología, entonces, qué sé yo, el que puede tener la Play o tiene el mismo teléfono, digamos, para jugar, con eso también se manejan, se resuelven. Y si no, también está la posibilidad por ahí de hacer otras cosas que quizás antes no las sigan, por ejemplo, empezar a leer, hacer algo artístico, ¿no? Aprender algo, vos tenés un montón de tutoriales en internet, digamos, y poder buscar en YouTube, por ejemplo, tutoriales gratuitos, que no tenés que pagar nada, hacer cosas creativas, digamos, entonces aprendes a hacer otras cosas, digamos, hasta cocinar por ahí, aprender un teléfono, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. A través de internet. Y yo mismo también, digamos, ¿no? Entonces, hay internet, aprendes a cocinar, a hacer carpintería, a hacer muebles, ¿viste? Haces de todo, digamos, ¿no? Hay que hacer un poquito de todo. Sí, 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 es así. Bueno, Andrés, como siempre te digo, te agradezco el contacto y estos mensajes son lindos para que llegue a la gente, desde la psicología, para, bueno, para convivir con esta cuarentena, que seguramente va a ser por un tiempo más. Es tomar conciencia, Rocky, y sobre todo ahora que ya sabemos que el coronavirus está, está, está presente, ¿no? Y ahora ya es cremar todos los cuidados, o sea, ya no dejemos de usar tapabocas, seamos solidarios, obviamente responsables, pero seamos solidarios con el uno, con el otro, digamos, ¿no? Que es lo que más cuesta. Exactamente. Que más cuesta.